¡Suscríbete! La verdad, eres duro de matar. ¿Has peleado contra magia de sangre? Mentiría si dijera que sí. ¿Quieres probar? De saberlo me habría detenido. No tenías motivos para atacar a Kitana. La información era sólida. ¿Qué demás quieres? Para ver si podía solicitar tus servicios. ¡Rayos! ¿Qué es eso de Arizona? Es de donde soy. Con gusto iré luego de su conquista. Crónica ofrece la paz. ¿A cambio de qué? ¿Obediencia ciega? No seas tonto. Acata su voluntad. ¿También amas el combate? Prefiero darle un descanso. ¡No será hoy humano! No perteneces aquí. No puedo irme hasta que termine la misión. Retírate antes de que sea tarde. Estuviste en el infierno. Las fuerzas más oscuras esclavizaron mi alma. ¿Qué clase de lugar es este? Tu papá es serio. Como roble venenoso en tus partes íntimas. Yo nunca seré una estrella de acción. ¡Kitchcon! ¡No existe sin mí! ¡Pueden pagar! ¡Espera! ¡Espera! Así que eres un héroe, ¿no? Los hombres me envidian. Las mujeres me desean. Nada en este lugar tiene sentido. Rechazaste a mi padre. Es porque no soy un amerezor. Conquista o serás conquistado. Crónica tiene prisioneros. Nunca los liberarás del vacío. No dejo a nadie atrás. El aire es el frío. ¿Por qué se acerca tu final? Si es así, te llevaré conmigo. Es hora de acabar con esto. Para desafiarme. No debes tener miedo. He sido entrenado para ignorarlo. Es verdad que eres súper veloz. Serás polvo en una fracción de segundo. Si suponemos que me atraparás. No me sirven los tipos como tú. Oh, significa que no seremos amigos. Que se te acabe el tiempo en este mundo. ¿Acaso esperas que me rinda? Que tú me des la más grande de las batallas. Te daré una guerra que no imaginas. No peleo por dioses. Ni siquiera has oído mi oferta. No es necesario. No es necesario. En el futuro matarán las máquinas. Toda vida humana será exterminada. ¡Rachos! Fuiste demasiado lejos. Hice lo necesario para ganar. Y al hacerlo traicionaste a los dioses antiguos. Esa es una mala decisión. No puedes superarme en combate. Haré lo que sea para ganar. Ven conmigo antes de que sea tarde. No necesito rescate. Rescato a los demás de ti. Vino hasta aquí para pelear contigo. Correcto. Vas a quedar exterminado. Te unirás a nuestra causa. Eso depende. Quieres ganar. Contra Crónica no hay alternativa. Nuestros supuestos superiores nos fallaron. En tu caso es justo lo contrario. Son mentiras despiadadas. Cielos, eres grande. Tienes miedo humano. Sí, pero no me juzgues por eso. Eres un mentiroso. En serio, tu tierra no está en mis planes. Los tipos como tú no se contentan. Únete a mis halcones nocurnos. De ninguna manera lucharé por ti. O peleas o mueres. O peleas o mueres. Un semidios. Y protector de la tierra. Porque este lugar es un desastre. Eres el último de un grupo de élite. Tres razón por la que lucho hasta que termine. No lo termines así. Mis labios están sellados. ¿Y después qué? Dilo. Y arruinar el suspenso. Otro yo. Imposible. Esto solo sigue empeorando. Voy a borrarte del mapa. Haz lo mejor que puedas, soldado. Lo haré. Y no saldrás de esta. Hoy que regresar también fue duro para ti. Pero tuve suerte. La gente no dudó de mi honor. Sí, me golpearon con algo terrible. ¿Estás listo para volver al combate contra Krónica? Podemos ganar esta vez. Esta vez. Depende de ti. Eres un hombre peligroso. Solo cuando me presionan. Como desees. Pon tu fe, Shaolin. Olvídalo. No confiaré en ellos. Solo quieren sanarte. Tú y yo no nos parecemos. ¡Qué tontería! Ambos somos asesinos. Pero no mato solo por gusto. Para sobrevivir, retírate. ¡Qué malentía terrícola! No me presiones, Shao Kahn. Veamos qué tienes. Todavía puedes sanartearte todo. No me lo perdería por nada del mundo. Eres mi gemelo malvado. Sí. Y tú el objetivo del día. ¡Feliz cacería! No hay donde esconderse. ¿Qué se esconde? Terminemos aquí y ahora. Si no eres rápido, estás muerto. No siento. No entraré en esto. ¿Permitirías que destruyeran la tierra? Tu guerra no es la mía. Nunca enfrenté nada como tú. No estás listo para enfrentar a un dios antiguo. Ahora sí lo intentaré. Hay más como tú por ahí. Este es un enjambre de millones. Esta guerra nunca termina. De seguro amas tu trabajo. ¿Por qué crees que me gusta matar? Porque eres demasiado bueno en eso. La legión tiene más soldados. Es por eso que lucho desde las sombras. Esconderte solo retrasa lo inevitable. ¿Qué son exactamente los Shirai Ryu? Un clan de guerreros. Unidos por el honor y la sangre. Puedo respetar eso. ¿Y quién es ese Shao Kahn? Un tirano vil. Empecinado en destruirnos. Déjame mostrarte lo que puedo hacerle. Te encontré de nuevo. Nunca dejas de presionar. Debo conseguir tu exterminación. Esto realmente está sucediendo. Soy tan real como tú, John. Es como una guerra civil. No derramarás la primera sangre. Solo importa quién derrama la última. Tampoco. Tendrás ese privilegio. Tampoco. 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 He sido testigo de todas tus batallas. Sabrás que la guerra recién comenzó. Y también, cómo termina. ¿Qué fue lo que pensaron los dioses al hacerte? No me hicieron ellos Fue Troutman Debo castigar a esta persona Tu arco debe ser muy valioso Así es, pero no está en venta Será mío, humano ¿Entiendes lo que te voy a hacer? Incluso para mí es demasiado Por lo que hiciste es justicia Vaya, vaya Cuánto por un tango contigo Lucho por el país, no por dinero ¡Qué adorable e inspirador! Hombres como tú sirven a hombres como yo Presiónate y odiarás el resultado ¿Para qué desperdiciar palabras? Vaya, vaya Vaya, vaya Cuánto por un tango contigo Lucho por el país, no por dinero ¡Qué adorable e inspirador! 10-10 en progreso Necesitamos refuerzos No estás afligido por lo que pasó Tengo una programación que atenúa el estrés Qué bueno que te ayudaron a superarlo 10-10 en progreso Necesitamos refuerzos ¿Por qué las piezas de robot? Mi cuerpo orgánico fue destruido cumpliendo mi deber Debieron librarte de tu miseria No intentes detenerme Ríndete Y salvaré tu alma No tengo salvación ¿Luchar contra mi país? ¿Esa loca? Es un suicidio ignorar las órdenes de mi creadora Al menos moriré con honor Página 62 Johnny Cage muere ¿Pero qué fumaron? Compartir tu historia puede ser terapéutico Y con la película haríamos mucho dinero Vaya, John Ganamos los dos Tu guerra con el Sheriff Tizzle pudo evitarse Él derramó la primera sangre No yo Tu respuesta fue desproporcionada a sus acciones ¡Ah, Rambito! ¡Seremos amigos inseparables! ¿Qué rayos te hace decir eso? ¡Ambos sabemos que el mundo es una cloaca! Sin la guerra Tú y yo no seríamos nada Ser nada Suena muy bien en este momento Parece que también mató tu ambición No aprovechas tus habilidades Soy un soldado No un mercenario Eres un idiota 10-10 en progreso Necesitamos refuerzos John Rambo Ven conmigo ¿De qué se me acusa? ¿Vancancia? De resistirte al arresto Sé la guerra Si quieres sobrevivir a ella Por eso soy tu peor pesadilla hecha realidad ¡No lo creo! Pareces un buen soldado Me hicieron de los mejores ¿Quieres probar esa afirmación? Eres un demonio Soy la muerte en vida Bien por mí ¿Te atreves a ponerme a prueba? A presionarte para que seas mejor Adelante, teniente Hiciste enfadar a los Shaolin Eligieron esta pelea, no yo Eso es imposible Escuché que puedes enseñarme mucho Aprendí a luchar con los mejores Adelante Intimidas a la gente A los que tienen sentido común Supongo que no tengo ¿Estás aquí por una misión? De vacaciones, seguro que no ¿Cuáles son tus órdenes? ¿Puedes probar tu identidad? Podría, pero no El combate resolverá esto ¿Un programa de intercambio? El jefe cree que mejorará la preparación De verdad no me gusta esta idea ¿Pero qué fumaron? ¿Seguro que nunca saliste en la tele? No en esta vida, amigo Me resulta familiar ¿Qué te trae a los reinos? Nunca hablaré Nadie es invencible ¿Estás preparado? Los rings que piso son míos Eso me suena a que sí Tu sombrero Es un arma letal Solo cuando lo lanzo Puedes llegar a ser muy grosero La muerte siempre te acompaña No es que me enorgullezca Debería hacerlo ¿Quién demonios eres? El fuego que quema el sol Si tú lo dices ¿Querías enfrentarme? Y probarme contra el mejor guerrero de tu mundo Como quieras ¿Últimas palabras? Recuerda que tú elegiste esto No yo Basta de tonterías Hagámoslo No me agrado haber llegado a esto Retirarse No es una deshonra Claro que lo es Las fuerzas especiales te buscan Te buscan ¿Por qué te importas, Angano? Tengo órdenes de capturarte Déjame pasar Tendrás que matarme primero Una mala decisión, soldado Espera ¿Eres de las fuerzas especiales? ¿Eres de las fuerzas especiales? Nunca en todos mis años ¿Eres un tirador, Ávila? Nunca fallo Parece que tengo una pelea en mis manos ¿Tienes buena putería? ¿Y si lo pruebas de un balazo en la cabeza? Eso no va a suceder Eso no va a suceder Me advirtieron que no me acercara Tienes amigos sabios No significa que no terminaré la misión Tienes seis manos, ¿verdad? Ocho Cuando tenga las tuyas Ven por ellas ¿Por qué te enviaron aquí? Solo yo puedo completar la misión O quizás Te consideraron prescindible En el campo había un código de honor Tú me cubres a mí Y yo te cubro a ti Así funciona en el combate Para O mi mamá disparará Tu madre no está aquí No te preocupes Te encontrará Tengo mis dudas sobre ti ¿Eso es un problema, soldado? Ante la duda Mato Te hablaron de mí Solo que tus habilidades son únicas El beneficio de ser especialista Ser soldados para idiotas Obviamente nunca serviste ¿Por qué servir si puedo cobrar? Tus tácticas de guerrilla no servirán acá Puedo manejar una pelea directa Puedo manejar una pelea directa Pronto lo sabremos Casi es hora de enfrentar a los retornados Si quieren esta pelea Si quieren esta pelea La tendrán ¿Te importaría mostrarme? Fuiste soldado Aún lo soy Solo que llevo diferentes colores Los equivocados Los equivocados dirás No quiero esta pelea Entonces no debiste ofender el honor Shokan No hay otra forma de resolver esto He visto cosas aterradoras ¿Has peleado con zombies, John? ¿Zombies? ¿A qué hay de esos? Nunca aprendí a disparar con un arco Y dices que eres un soldado ¿Eres mi... instructor? Hay que estar juntos en esto No puedo sancionar tus actos Mejor mantente fuera de mi camino ¿Eliminaste al ejército de Shao Kahn tú solo? Ese es lo que tenía que hacer Colega, eres todo un demoledor ¿Cómo evadiste a mis guerreros? Sigilo y desorientación Eso es todo ¿Te crees astuto, eh? ¿También eres de Bowie? No, de Philadelphia ¿En serio? Eres uno de los otros Por parte de mi padre, sí Veamos si los espíritus te defienden Kitchko, no existe sin mí Pueden pagar Espera, espera Había uno como tú en mi pelotón Seguro era un líder natural Era un imbécil que no se callaba nunca ¿Qué quieres de ti? Hacerte comida Para el enjambre Sin duda Eso es terrible Eres una vampireza Seguro una hechicera de sangre No vampireza ¿Cuál es la diferencia? No Shao Kahn debería retirarse Y si no ¿Entonces qué? Necesitará muchas bolsas para cadáveres Mi problema no es contigo Desafiaste a Kotal Kahn. ¿Se te ocurrió preguntar por qué? ¿Qué eres? Un mutante. Fui criado para la guerra. Yo también. No inicies una guerra que no puedes ganar. ¿Hablas por experiencia? Sí. Dame una razón para no matarte. Un momento, por favor. Debo revisar mi lista de deseos. Se acabó, Guasó. ¿Has peleado en muchas batallas? Muchas. Perdí la cuenta. Igual que con todos los Shokan. No pareces una comandante. ¿Quieres probarme? Adelante. Aunque sí hablas como una. El ejército de Shao Kahn te enfrentará. Me enfrentaré hasta el último hombre si es necesario. No eres invencible. Oí que eres un fenómeno. ¡Y él lo dijo! ¡Me lo comeré vivo! Creo que es cierto. ¿Te pareces mucho a Jackson Reeves? ¿Sí? ¿Y cómo? Luchas para proteger, no destruir. ¿Quieres que me una a ti? Solo los mejores son invitados a ser Lin-Way. No busco volver a alistarme. ¿Qué? ¿Qué quieres pelear? Para ser la mejor, debo matar al mejor. Para ser la mejor, debo matar al mejor. Esta calma está en tu futuro. Yo nunca usaría ese uniforme. Malemoria no te da a escoger. ¿Qué quieres que haga, Ken? Ayúdame a destruir a los Lin-Way. Oh no. No me han hecho nada. Un espécimen impresionante. Aquí no hay nada para ti. Entonces, adiós. Cariño. Pareces un guerrero. Tengo cicatrices dentro y fuera. Muy pronto tendrás más. ¿Por qué me miras así? Tus manos están más manchadas de sangre que las mías. No fui ahí a ser amigos. Ases. Ases en las sombras. Me ha mantenido con vida. Te iría bien en el infierno. ¿Fuiste soldado? Aún lo soy Solo que llevo diferentes colores Los equivocados, dirás ¿Por qué hacemos esto? Debes liberar tu enojo para superarlo He oído historias sobre tus habilidades ¿Quieres ver si son reales? A ver si intentas usarlas en nuestra contra ¿Eres soldado de segunda generación? De tercera en realidad Mi abuelito era un cola roja ¿Abiadara? ¿Por qué me castigas? Solo te pido que enfrentes tu pasado ¿Y quién eres tú para juzgarme? Si me enfrentas, no saldrás con vida Vaya, qué imaginación tan colorida tienes No digas que no se te advirtió Esto no es necesario, extraño Temes no ganar Bien Ahora sí es necesario Matas humanos por deporte No por placer Para comer Eso no es mejor ¿Eres de las fuerzas especiales? En mi tierra No en esta ¿Qué tierra es esa?